primero cheque esta pregunta ¿eres una persona feliz con momentos tristes o eres una persona triste con momentos felices? haz esta pregunta en diferentes días y vas a ver que la respuesta es diferente y hoy te voy a explicar por qué hola cómo están gracias por visitar este canal de sergio guerrero coleccionista en esta ocasión vamos a platicar de las cosas que hace felices a los coleccionistas también porque los coleccionistas empiezan a generar una gran colección muy bonita muy apantalladora pero al final vienen perdiendo el ánimo de seguir coleccionando vienen regalando sus piezas mal vendiéndolas rematándolas se dedican a hacer otra cosa yo te voy a explicar un punto de vista pero para empezar ¿qué es la felicidad? hay muchos conceptos al respecto pero yo solamente te voy a dar unos de miles conceptos que hay sobre la felicidad porque obviamente en cinco minutos es muy pesado muy difícil este plantar todas las ideas en solamente muy poquito tiempo yo voy a tratar de darte un concepto más que nada muy personal a mi poquita experiencia que espero te ayude mucho y principalmente yo tengo la esperanza de que cuando tú te suscribas y dejes tus comentarios logres agrandar más la idea y pues así esta comunidad vaya creciendo más y así logremos salir adelante y mejorar en este camino del coleccionismo mira todos estamos encaminados a ser felices todos 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 si todos todos ya es el propósito de nuestra vida y la felicidad la vas a encontrar en muchas partes y de muchas maneras puede que esté en el dinero en las cosas materiales en la fama en la fortuna en el reconocimiento que te otorgue la sociedad tus amigos más cercanos viajar superarse personal o profesionalmente una casa un carro el éxito en el negocio este hallar la pareja perfecta encontrar el amor en cualquiera de sus formas en fin según yo entiendo la felicidad está en dos maneras te lo voy a explicar una está en bienestar tras la consecución de un objetivo es el camino que sigues y la otra está aplazada hasta que obtengas ese objetivo o sea es una cosa que está fuera de ti el punto es que está o afuera o adentro de ti para unas personas es un camino o es otro pero para los coleccionistas a verdad porque es de coleccionismo el programa para los coleccionistas es casi casi las dos cosas y estás brincando de una a otra al mismo tiempo pero más todavía más que una persona normal ahorita te voy a decir porque obvio para que sepas aprovechar esos momentos de felicidad plenamente por eso es muy importante que te plantees las preguntas básicas del coleccionismo tú sabes las más básicas por ejemplo el por qué coleccionas el para que el cuando coleccionas el momento de coleccionar o sea lo básico son preguntas muy sencillas muy generales pero conforme te las vayas haciendo poco a poco muy seguido te vas a dar cuenta que las respuestas van a ir cambiando porque tú en tu persona vas cambiando y tu colección va cambiando a la misma manera que tú lo haces ya no van a ser unas cosas muy diferentes esto se aplica tanto para el coleccionismo tanto para tu vida cotidiana pero en este caso solamente te lo voy a decir para el coleccionismo de esta manera tu colección va a estar más acople a tu personalidad y esto es muy importante para que tu colección no sea una colección que trate de darle gusto a los demás o sea una colección que solamente está a la moda como la de los acaparadores que solamente están preocupados por estar acaparando y acumular grandes cantidades de juguetes pero realmente no los disfrutan muchas cosas ni significan mucho para ellos así que cuando te haces esas preguntas muy básicas la colección principalmente va a empezar a gustarte a ti y de ahí viene lo demás y eso es lo que al final va a importar a ti y no te vayas a pasar años de coleccionismo gastando el dinero que no tienes para darle gusto a gente que no le interesa empiezas que no del todo te agradan así que sigue estos puntos básicos para que puedas tener una colección que refleje tu personalidad y tu felicidad obvio que yo también sé cómo están las cosas de la vida a veces es muy difícil ser feliz como coleccionista y en la vida cotidiana los precios suben la gente te estafa los vendedores te mienten te roban figuras cuando quieres una figura de repente ya escasean etcétera 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 pero recuerda que la felicidad está contigo por dos cosas principalmente una es por casualidad o sea ya sea que te llegó por suerte o simplemente estás cosechando lo que sembraste y la otra es porque tú decidiste ser feliz esa es la más importante en mi caso hay muchas cosas que me hacen feliz la verdad este como profesionista como comerciante como esposo como padre muchas cosas en este caso te voy a decir una de las una de las cosas que me hacen feliz a mí como coleccionista es compartir comparto mi colección les enseño de qué se trata invito a personas para que vean mi colección y hace poco les voy a le voy a contar una historia que me pasó hace poquito ustedes me dirán que morales morales va a haber muchas de esta colección espero escuchar en sus comentarios algo pues algo similar hace unas semanas este hice un vídeo sobre una sobre un paneo panorámico que hice aquí sobre mis figuras y en uno de los comentarios que me hizo una persona que se suscribió este me dijo unas frases muy bonitas en las cuales dijo que le había gustado mucho una figura que yo tenía aquí una figura como esta no voy a decir su nombre para no hacerme publicidad de esa persona ni nada ni respetos este pero una figura como esta me dijo sabes que como me gustaría tener esa figura etcétera etcétera este a esta persona este físicamente y yo no la conozco yo la conozco por por los mensajes que me manda por internet y todo es una excelente persona por lo que he podido platicar con ella y yo de la nada este una relación de saludo y hasta ahí nada más me dije viejo este si tienes confianza y todo pásame tu dirección y yo te voy a regalar este esta figura te juro que yo creo que no me creyó la verdad la verdad agarré me mandó la dirección empaqueté la pieza y se la mandé exactita esta ok se la mandé yo sin esperar nada cambio ahí te va pero sentí yo bonito me hizo sentir a mí feliz de que pues había compartido esa figura con él muchas de las cosas que tengo yo aquí la verdad este son regalos de muy buenos amigos gente que al principio no eran amigos y ahora ya lo son es lo bonito de desarrollo coleccionismo bueno ahí no termina la historia le llegó la figura este se puso muy contento la verdad yo creo la verdad yo creo que no se lo esperaba este y menos de una persona pues que no conocía para empezar pero este ahí quedó todo no por el lado de él le gustó la figura a mí me dio mucho gusto o sea más feliz me hizo de que le gustara la figura pero ahí te va lo siguiente a la semana de que él recibió esa figura me habló por teléfono una amiga y su esposo Rocío me dijo Sergio este tengo unas figuras que te quiero regalar ok me regaló estas figuras grandes muy grandes y me regaló por ejemplo no sé si se alcancen a ver estas figuras no no son nada baratas o sea la verdad son unos figurones para los que coleccionan este rollo de Max Steel la verdad esta figura y la tercera figura que me regaló fue esta que es exactamente la misma figura que yo había regalado unas semanas antes la verdad piénsale tantito si esto no es un mensaje no sé lo que es no sé lo que es la verdad me dio tanta risa sabes que agarré y le tomé fotos y le escribí exactamente a la persona a la que le había mandado mira viejo de la figura que te regalé mira lo que me acaban de regalar ahorita la verdad yo sé que tú eres el único que me va a entender sobre esto si igual se rió y todo o sea y yo solamente di una pieza de buena onda y pues recibí tres o sea que más felicidad quieres casualidad causalidad este son muchas cosas son una de las cosas que me hacen feliz en este rollo del coleccionismo los invito a que busquen una manera de ser felices pero pues yo ya lo decidí falta que tú lo decidas y es la invitación de este mensaje no voy a hacer un review este ahora pero mañana les voy a les voy a hacer un review muy padre una figura muy padre y principalmente quiero que este acepten la invitación para que sean felices pero que ustedes empiecen el mundo no va a empezar ustedes tienen que dar el primer paso yo ya lo hice de alguna manera en el coleccionismo lo hice de alguna manera en mi hogar y pues está resultando la cosa por favor muchachos la invitación es que sean felices ya ánimo si les gustó este mensaje suscríbanse compartan y denle like ánimo